De onda amigos, vamos a ver el grito de independencia aquí a Texcoco, Cintro, van a estar los tucanes de Tijuana y, ¿cómo se llama? Rayito Colombiano. Ah, Rayito Colombiano. Pues, de esta parte la atención al ejercicio de cuantos derechos alcanzó el actor de la naturaleza, que le conoce por inalvinables y sagrados las razones. Texcocanas y Texocanos, ¡viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 en la cabeza casi prendido, a mí en los ojos casi me quemo y mi celular se llenó de nieve, de repente ya estábamos, ni podíamos respirar de tanto humo, pero ya logramos pasar y vamos a ver qué prevalece por acá, vamos a ver qué, ahí está el escenario, fíjate que ya hay poca gente ahí, está muy tupido porque creo que como va a tocar tarde, yo escuchaba que gente dice, vamos a cenar algo y yo te regresamos, a ver si, ojalá ya no regresen para que no haya tanta gente. ¿Qué te cargas? ¿Por qué me llegaron? ¿Entiendes? ¿Quién les conoce? ¿Quién va a empezar? ¿Quién es dentro de los añosos? ¿Para qué se va a revisar? ¿El señor en un papel? ¿Tú lo dejas en la marcha? 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 ¿Quién va a札蛋es ya está metido? ¿Tú lo dejas en la marcha? 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 Espor a la marcha y alухa y al bañilas ya está metido. A mí me gusta y me nota La cantamos todos juntos esta noche 1995, muchos de ustedes me habían nacido Pero qué bueno que nacieron Que crecieron Muchos de ellos se retojaron En lo más bonito que vinieron a esta noche Dice mi zurdo, así Dice mi zurdo, así Dice mi zurdo, así Nunca de canazo, maile nuestro Nunca de maile nuestro Maile nuestro Con el sol ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Un, dos, tres! Nunca de la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el áfodo de Chona Todos la conocen Con el áfodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hace conmigo Ya yo a los pares ¡Viva México! 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 que bien, que bien, que bien, que bien todo, que bien todo bueno, pero que inmediatamente es una relación, además es un tema también súper popular sabemos que se lo sabe, sabemos que lo van a cantar con nosotros esta bonita noche la nuestra independencia vijicana, muchas gracias así es que lo cantamos aquí en Tucanes de Tijuana, y dice Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida, mami ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!